qué tal chicos en este vídeo se va a revisar y les voy a mostrar cómo ajustar la sensibilidad de un antiboquete que sería el modelo VIP 2000 este antiboquete es el que detecta las vibraciones en los muros son para ponerlos por si alguien quiere hacer un orificio de la guarda pues no los deje esto es para prever antes que estén adentro prever que están intentando meterse eso se llaman antiboquete son detectores de vibración entonces en este dispositivo les voy a hacer una muestra prácticamente lo que pasa aquí es que está muy sensible por ejemplo voy a golpear poquito la puerta la pared 1 2 3 4 y al quinto se me activa qué quiere decir que está con sensibilidad media esto soporta dos pulsos cuatro pulsos seis pulsos y ocho pulsos entonces ahorita como lo tenemos está 1 2 3 4 y se nos activa otra vez 1 2 3 4 y al quinto se activa a este dispositivo lo que tengo que hacer yo aquí es ponerlo a ocho pulsos para que nos tenga tanta sensibilidad y no de tantas falsas alarmas porque a veces pasa que los ponemos en muros donde a un lado pasan vehículos o carretera o hay carretera entonces la vibración de los vehículos a veces hace que se nos active con falsas alarmas entonces lo que yo recomiendo aquí es primero bajar la sensibilidad del dispositivo este engrane rojo hay que girarlo siempre a la izquierda a la izquierda significa que pierde fuerza pierde sensibilidad el dispositivo no está tan bravo aquí como vemos tengo que golpearlo más fuerte para que funcione después de esto lo voy a poner a ocho pulsos aquí tenemos un un switch pequeño por aquí lo alcanzan a ver este switch que está aquí les voy a decir cómo tiene que ir para que sea a ocho pulsos y la sensibilidad sea la indicada lo único que tienes que poner es bajar el switch 1 el 2 dejarlo arriba terceros arriba y cuarto arriba ahora después de esto tengo que hacer la prueba me listo voy a golpear el dispositivo y ahora ya no va a ser a cuatro golpes vamos a ver a cuánto está 1 2 3 4 5 6 7 8 ok este dispositivo ya tiene ajustada sensibilidad y ya ahora no va a dar tantas falsas alarmas si lo quieren a cuatro puntos pues dejen todos arriba no se los recomiendo siempre hay que dejarlos en ocho pulsos porque estos dispositivos detectan vibración obviamente un golpe fuerte en la barda es más vibración que a los pulsos que yo hago aquí representados entonces por eso queda a ocho sale chicos hasta la próxima espero les sirva este vídeo y regálenme algún like suscríbase al canal recomienden me para que sigamos creciendo hasta próximo hasta la próxima bye